¡Ey! Estamos ya en el 11 de marzo 11 de marzo, la temporada acaba A finales de mayo, no nos queda mucho Con Kim, estamos en cuartos de final Del mundial, que yo entiendo que será Pues los cuartos, en finales y en la final, son tres partidos Y con Dani Pues estamos en enero Bueno, no Deberíamos estar en febrero, que es la primera eliminatoria Pero bueno, vamos con Dani Vamos con Dani, ¿vale? Como el Chelsea, ¿vale? Va a ser el enfrentamiento Y además, ya vimos En la historia de Alex El Chelsea ganaba 4-1 a la Roma Si ahora queda diferente, ¿también cambiaría el resultado De la historia de Alex? Debería, ¿no? Debería Vamos a ver Si empieza esto con alguna cinemática o algo Pero bueno, Dani Williams tuvo un gran papel En la fase de grupos de la Champions Con el Chelsea Chelsea que ya sabéis, que no debería estar en esta Champions Pero bueno, está Está el Chelsea, y si Dani Williams estuviese En un equipo peor que el Chelsea, también estaría ese equipo Que no era en la Champions Yo entiendo que sí Vale, tenemos un par de puntos Y 80 de valoración ya Vale, un par de puntos Vale, nos lo estábamos guardando Para conseguir este de precisión de cabeza Bien, correcto El rasgo de clase que lo podemos conseguir en este episodio ¿Cómo? Desbloquea todos los rasgos de jugador referencia Hostias, eso es complicado, ¿eh? Hacen falta bastantes puntos para eso Y después los otros dos objetivos de momento son ocultos No sé cuál escena Vamos a avanzar Y sí, hay cinemática No sé si, ¿eh? Sí, sí, sí Vamos a avanzar ¿Qué tipo de clientes cortos no eres, hermano? La comisión no es lo que se usaba. ¿Quieres decirlo de nuevo? Sí, he intentado trabajar con este caballero, Danny. ¿Caballero? No soy el que ha sido derrotado por todos los clientes que ha tenido. Estás tan feliz, Danny. Es un buen hombre. Preguele dónde es tu dinero, Danny. ¡Vale, preguele! ¡Mira a este tipo de historia! Tú y yo, Danny, hemos vuelto desde que éramos tan altos. Estoy buscando a tu futuro, ¿no? Danny se pondrá de parte de Michael y traicionará a Ringo, su amigo de toda la vida. Y en el otro lado, Danny se pondrá de parte de Ringo y despedirá a Michael, su agente y consejero. ¡A la mierda, Michael, tío! Ringo está bien. Lo siento, Michael. Pero he estado teniendo mis dudas durante un tiempo, y no tienes el mejor registro de la track, ¿no? Y todo lo que haces es que continúes a Ringo, y lo he conocido mucho más tiempo. No te has raro, mi hijo. ¿Vas a escuchar a este caballero? No, no, no tiene ninguna cualificación. ¿Danny? ¿Por qué? ¿Dónde está su dinero? No, 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 no. No, 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 no. Eso es lo que pasa, Danny. Siempre heces, Danny. Siempre heces. Siempre heces. Sí, bueno. Siempre heces. 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 Hasta luego, Michael. No. Igual después Ringo nos la lía. Vale, y lo adecuado habrá que darse con Michael pero bueno. Michael ya nos la lió con Alex y a mi no me da mucha confianza, la verdad. Vamos al entrenamiento, vale, vamos al entrenamiento Ya por fin Michael desaparece del camino Bueno, espero que desaparezca del camino Llegó el partido Roma-Chelsea Ahí veis el once, no juega ni Gallo ni Bernal, así que no hay Cinemáticas, no hay nada Y jugamos con jugadores de calidad para ganar este partido De octavos, octavos de Champions El partido de ida contra Roma Partido muy interesante Y bueno, pues aquí No creo que pase como con Alex, ¿no? Que nos perdíamos la vuelta, que jugaremos ida y vuelta Entiendo Y bueno, pues nada, vamos con el partido de ida Como digo, y como ya he dicho antes 4-1 supuestamente es el resultado Yo no sé si va a acabar así la eliminatoria Pero si esto está preparado para que acabe 4-1 ¡Ojo! 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 ¡Bien, bien, bien! Mal tiro, dice Joder, tío, ha sido un buen centro Y he rematado como he podido Pues ahí está, tío Me han puesto un balón largo Pensaba que iba para Hazard, ¿no? Iba para mí al final Y bueno, pues con Dani hemos echado a correr Hemos aquí amagado al defensor Que el defensor realmente se ha ido a cubrir el palo directamente No sé qué ha hecho No sé, da igual Lo ha cubierto fatal Y marcamos el primer gol de esta eliminatoria Como la primera parte vale con 0-1 Nos vamos al descanso Estamos esperando por un gol Solamente Pero bueno, estamos jugando fuera, ¿no? Ya sabéis que el gol cuenta doble en caso de empate Bueno, de momento resultado corto Convendría marcar un segundo gol Para intentar asegurar la presencia en cuartos ¡Ojo! 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 ¡Ojo el balón a la carrera! ¡Con Facio! ¡Y ahí está, tío! ¡Claro que sí! Casi no entra, casi no entra Ha faltado poco para que saliese Pero no, el palo y para adentro Dani Williams-Marc ahí con su pierna mala El segundo gol, su doblete Y un gol que nos acerca Acerca al Chelsea a los cuartos de final ¡Adiós! Marca la Roma Marca Florenzi en el córner Y se pone 1-2 el partido ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Se ha acabado el partido! ¡Vale! ¡Ganamos 1-2! A la Roma Habría sido mejor el 0-2, la verdad Pero bueno 1-2, haber quedado a Roma ahí en un córner Yo no podía hacer nada A mí me han sacado en el córner arriba No podía... A ver, podría haber bajado para defender Pero confiaba en que mi equipo iba a sacarla En fin, me había pedido esto de entrenador Ni os lo he enseñado Porque vamos No me ha pedido nada que no hubiese hecho ya ¿No? En ese momento Así que nada Vamos a seguir A ver si me dejadme quitar esto Y supongo que ahora iremos al partido de vuelta ¿Vale? Iremos a ese partido de vuelta contra la Roma En casa, en Stamford Bridge Y supongo que cerraremos esta eliminatoria Te digo supongo porque como no lo deja avanzar Ni de ver nada, tío 9-5 de valoración y doblete, eh No ha estado nada mal este partido Ha sido muy bueno De hecho, los dos goles han pedido Dos jugadas prácticamente aisladas, ¿no? Dos valores de los que me han tirado Con el hombre del match Danny Williams Oh, sí, hermano Estás bien Quiero decir Podrían que parquenlo por mi A este punto, ¿sabes? El hombre del match The Williams Y puede que siempre sea así Bueno, no siempre Bueno, no, no Oficialmente Pero, ¿sabes? Soy siempre el hombre, ¿no? Gracias, Danny Eh, esta entrevista es calcada A uno que ya hubo, eh Ha salido Danny Williams Eve de la Champions ¿Qué es esto? ¿Me puede explicar a alguien ¿Qué es esto? Eve de la Champions Esto es nuevo, eh De la Champions nunca han salido Eve Jamás Los Eve son de los partidos de liga Entre semana Eh, del fin de semana De la Champions Pues salen Este año saldrán cartas de la Champions El año pasado salían Eh Manus de match europeo Salían cartas de la fase de grupo De las eliminatorias Pero Lo que son Eve Eve No sale ninguno de la Champions En fin, da igual Vamos a pasar de este Detalle mal hecho por parte de FIFA En su propio juego Es que si me lo hace Si te lo hace así Otro juego O algo Pero Que el propio FIFA Te esté sacando un Eve De la Champions Cuando saben Que eso no ocurre No sé, tío Parece un poco raro Pues partido de vuelta De Champions No hay nada más Hemos hecho el entrenamiento Y nos manda ya directamente Para este partido de octavos Y vamos en busca de los cuartos, tío ¡Qué mal! Mal tiro Sí, sí, sí Eso ha sido un mal tiro 100% Ojo al balón de Williams Para Williams Y Williams al palo ¡Qué mal ha cubierto el defensa! ¡Qué mal ha cubierto el defensa! Pensaba que iba a seguir el defensa Pero no Me he parado La he cruzado Y Dani Williams Que mete un golazo, tío El tercero del Chelsea En esta eliminatoria El tercero de Dani Williams también Se acabó la primera parte Vale, nos vamos con 1-0 Al descanso Ahora mismo la Roma Tendría que marcar Tres goles para eliminarnos Dos Para llevarnos A la prórroga, ¿vale? Creo Creo que vamos a pasar ¿Vale? Creo que vamos a pasar La Roma ha tenido alguna llegada Pero Yo creo que vamos a pasar La eliminatoria Ahí está, tío El gol largo que le hemos puesto a Hazard Y Hazard Que no ha fallado Hazard Que mete el segundo Y Hazard Que nos mete En los cuartos al final Sí que es verdad que yo he marcado Tres goles Pero bueno, el gol Que ya Lo deja todo sentenciado Es este Lo he visto, claro, ¿vale? Podría haber intentado terminar yo la jugada Pero he dicho, mira He visto a Jorginho ahí entrando Y se la vamos a poner Porque yo creo que va a llegar Y va a marcar Y sí Ha llegado Ha marcado Y otra asistencia que damos, tío Un gol, dos asistencias Tres a cero a la Roma Bien Gran partido Ojo a la llegada Es que no he podido ni terminar, de verdad No he podido ni terminar O iba a decir Ojo a la llegada de Kanté Y no he podido decir Ojo a la llegada de Kanté Porque Porque Kanté lo ha puesto en la escuadra De verdad Lo de Kanté Lo de Kanté es una locura Lo de Kanté es una locura Pero he visto que llegaba Se la he dejado Y pum A la escuadra Sin más Tercera asistencia, eh Me hubo partidazo Que nos estábamos marcando Adiós Otro más, tío Balón desde la banda de Pedro Y remate de cabeza de Jorginho Que marca el quinto Primer gol De toda la eliminatoria En el que no he participado, eh Primer gol de toda la eliminatoria En el que no he participado Y ya con la eliminatoria Completamente sentenciada, ¿no? Que estaba ya 6 a 1 Bueno, se ha acabado el partido Ha acabado 6-0 5-0 No lo sé, da igual La cuestión Es que estamos en cuartos de final Y que hemos reventado A la Roma Eh Ha sido una locura, tío Ha sido una locura Este partido Y tengo que decir Que la dificultad es la misma, ¿vale? Ni he bajado la dificultad Ni nada Siempre he jugado un profesional Y el partido Ha sido un profesional Y este partido de vuelta Pues también ha sido un profesional Marcan ahí a Jorginho No lo habrán dado al hombre Del partido de Jorginho No, no habrán tenido huevos No habrán tenido huevos De darle el... El... No lo habrán dado a mí, ¿no? Hombre Hombre Por supuesto Un gol Y tres asistencias No es para menos No es para menos Vale, pues... Bien Bien, grandísimo partido Y estamos en cuartos Al igual que Alex Con el Madrid Pues bien Los dos un paso más cerca De ganar la Champions Pero solo la podrá ganar uno De hecho No hace falta que... No hace falta ser muy listo Para saber que la final Va a ser la niña Contrary Hunter Si los dos llegan Puedes pintar una copia De ese coche que te gusta ¿Has sido robado o algo? Sí Sí, puedes decir eso Bailiff Came this morning I don't know What's worse You Losing me All my money Or me Finding out Like that Say something I wanted to tell you So many times The broker said It was a sure thing Double your money Easy as Triple if the market Goes right I just wanted to show you I was good at something But the more I tried To claw it back The deeper I got I even pumped in Every penny I had to try And turn it around But What about Michael He was on to me What was I supposed to do I think you need to leave Leave? And go where? I can't even afford A train ticket home Can I? Come on Danny We can work this out What about all those times I let you crash at mine When your dad Kicked you out the house Come on We're mates You can't just Throw that away You just did Take it Take it No sé por qué me lo estaba viendo venir Os lo he dicho antes Ahora es cuando Ringo la lía Pues toma Pues toma Igual si cogías quedarte con Michael Era Michael el que te la liaba Realmente pues no No sé Puede llegar a saber Bueno sí Vosotros quizás se lo sabéis Si lo habéis visto en otro sitio Pero yo no puedo llegar a saberlo Sinceramente No sé qué habría pasado Si hubiese cogido a Michael Pero yo no me fiaba de Michael Sinceramente No me fiaba No me fiaba de Michael Vale No me fiaba de Michael Y Y ha pasado esto Habría pasado esto Si Si hubiese cogido a Michael Pues Puede ser que hubiese pasado O no esto Pero sí También que Michael Lo hubiese liado Quién sabe Ojo porque el siguiente partido Es Chelsea-Bayern Vale Bueno ya vemos que la eliminatoria Por cierto se me había olvidado comentarlo Que no ha quedado 4-1 evidentemente Ha quedado 7-1 Y la del Madrid 5-0 Queda así la eliminatoria del Madrid No recuerdo la verdad En fin Vemos ahí Real Madrid 2 Juventus 0 Es que nos está haciendo spoiler ya El primer resultado de cuartos Que ya veremos después si queda así Porque el partido de ida Es que creo que eso con Alex Todavía no lo hemos visto Pero a mí no me No pone nada de que cambie de personaje Así que seguiremos con Dani Vemos el Barça-City Ha empezado ganando el City La eliminatoria Y el Paris Saint-Germain-Liverpool Que es el último Bueno Vamos contra el Bayern Vale Si es lo siguiente que nos marca No nos dice que cambiamos a Alex ni nada Pues Pues seguimos con Dani Y seguimos con Con los Champions En este caso Cuartos de final ya El partido de ida Contra el Bayern de Múnich Vamos allá tío Yo no sé si No sé la verdad Ahora mismo estamos más adelantados Con Dani que con Alex Curioso Curioso No sé si es la primera vez En todo el camino Que está la historia de Dani Por delante de la de Alex La verdad Vamos a avanzar Jugamos en Stamford Bridge La vuelta La vuelta en el Allianz Uf La vuelta va a ser complicada Sin duda Bueno partido de ida Lo estoy viendo ya aquí Stamford Bridge Dani Williams Y a por la Stamford Y a por semifinales Uf 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 Ahí estaba Dani Williams Creando peligros No entiendo En qué momento A Marcos Alonso Se le ha ocurrido quitarse Es que se ha quitado Es que Marcos Alonso Cogió y se ha quitado Marca Robben Marca el Bayern de Múnich En la primera llegada Que tiene Minuto 10 Este partido de primera llegada Marcos Alonso Es que se ha quitado Se ha quitado Es que ha dejado a Robben solo No sé qué ha pasado ahí ¿Vale? No sé qué ha pasado ahí ¿Vale? Nadie va a preguntar Lo que ha pasado ahí Pero bueno Me ha llegado el balón Y Dani Williams Que marca el primer gol Del Chelsea En esta eliminatoria Que empata el partido Y vamos a por ello Tío Descanso 1-1 ¿Vale? Nos vamos a un descanso Con este empate En una llegada Del Bayern de Múnich Dos tiros No sé cuándo han sido El otro tiro Ni recuerdo el otro tiro La verdad Ha llegado el Bayern una vez Y ha marcado un gol Porque Marcos Alonso Se ha quitado Y nosotros pues Poco hemos llegado realmente Hemos tenido un par de llegadas Creo Y he conseguido marcar en una A ver si podemos Marcar algún gol más Tío Para irnos con ventaja Al partido de vuelta Porque si en casa No ganamos Problemas Ojo El rebote Que me ha caído Ahí Se va a corner Tío Vale Tenemos como instrucción Marcar el próximo gol Vamos a por ello Jugar el individual de Kanté Que acaba en corner Venga va tío Se acabó Se acabó el partido Nos vamos con empate A uno Al Allianz Arena Nos vamos a Múnich Con este empate Mal resultado Mal resultado Podría haber sido Una victoria perfectamente Si no hubiese sido Por Marcos Alonso Lo estoy cargando Con todas las culpas Pero es que Es una realidad La culpa ha sido De Marcos Alonso Si no hubiese fallado En esa Primera jugada Porque era la primera jugada El Bayern Si no hubiese fallado En esa primera jugada Pues Todo había acabado bien La verdad El Bayern es que no Tampoco ha creado Mucho más peligro Es que no ha llegado más En fin Vámonos al Al menú Y con esto al principio Dejaremos el episodio Vamos a ver si tenemos algo No hay nada ¿Cómo que cero goles? Oye Vale Ahora si se ha puesto bien arriba Lo veis 92 minutos un gol Madre mía Esto es muy adísimo Esta mierda Bueno Vemos ahí Todo Y aquí vemos todo Venga Si, si, si Que si 81 de media Me han dado puntos Si Tengo 5 puntos Pues vamos a mejorar Podemos poner ya La precisión de cabeza Vamos a poner la precisión de cabeza Y después le vamos a poner Tiro con el exterior Del pie Y le vamos a subir También visión Y solo nos quedaría Pierna mala Vale Y robos Vale Es lo único que nos quedaría Ahora mismo por subir A Danny Williams Que son 2 puntos únicamente Es que cuando subamos A 82 de media Pues tendremos eso ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? I was just wondering if you'd heard from that brother of yours lately Oh, yeah I was in Madrid not long ago Visiting during my March break March break Nice, nice How was that? Um, it was weird Alex was weird He's all big time now He has like an entourage All these strangers hanging around all the time I really don't like it Wow Entourage Top boy Living the dream, isn't he? Playing for Real His own brand Big star Can't really blame him, can you? No, I guess not Are you sure everything's okay? Yeah, yeah, yeah Obviously it is I mean, why do you keep asking that? I mean, I'm just checking in with a mate I know, I mean, what's the problem? Oh, no, nothing I just... Actually, I've got to go right now I've got lots of things to do today And people are, you know, coming and going It's a bit of a bother actually So, thanks for calling And I'll check him with you later You know, talk soon Okay, bye 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 dejar por aquí, espero que os haya gustado este episodio, sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima cracks. Adiós.